Lowport, tu red de podcasting, presenta Café y Cornel, el fútbol a nuestra manera. Lowport, ¿nos oyes? Hola, 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 bienvenidos al Corner Podcast, bienvenidos a Café y Cornel, para Lowport, hoy nos van a escuchar la voz de Marce Ramírez y a los mandos está una persona que se va a desvirgar en este programa, está Nacho Carmona y conmigo, antes de empezar con la temática que vamos a tratar hoy, está el gran Raúl Villena, hola Raúl, ¿qué tal? Hola, Nacho, muy buenas a todos, pues aquí otra semana más bajando a este barrizal para comentar lo que nos ha traído esta semanita, porque hay cosas, hemos estado comentando antes y en el mundo del fútbol han pasado cosas. Pues sí, y antes de entrar al barro, como ha dicho Raúl Villena, nosotros vamos a empezar. Pues ya hemos escuchado esta canción tan peruana y una vez que esto ha pasado, pues quiero que Raúl me ilustre un poquito sobre qué vamos a tratar hoy en Café y Cornel. Pues así a nivel general, te voy a decir un poco lo que nos espera, porque luego entraremos más a fondo, pero bueno, tenemos como siempre los titulares de esta semana, luego los leemos si quieres. Entonces, después de los titulares vamos a comentar, bueno, una cosita, precisamente la vas a comentar tú, ¿no? Que normalmente después de los titulares comentamos una anegdotilla y bueno, esta la vas a comentar tú, ya verán, luego después de los titulares la veremos. Y como siempre, la pregunta, que esta vez no hemos podido ponerla en Twitter, pero la pregunta que vamos a, bueno, vamos a echarla tú y yo, Nacho, es sobre cuál es el último recuerdo que tenemos en un campo de fútbol antes de, bueno, antes de esta pandemia. Quizás será ya por marzo del año pasado, más o menos. Así que, bueno, si quieres, si quieres empezamos con, bueno, antes que nada, un momento. Perfecto. Iba a decir de empezar, pero es que no hemos comentado. Por un lado, esta semana ha habido Copa, ha habido Copa del Rey. Tú, tú eres del Betis y el Betis ha ganado. Puede que vengas, han pasado, esto se está emitiendo el viernes, han pasado ya varios días desde que el Betis ha pasado de ronda. O sea que ya no tendrás, el porcentaje del alcohol en vena ya es cero, ¿no? Espero. Pues mira, ahora que has dicho esto y que has sacado el tema del alcohol en vena, te voy a contar una anécdota fresquita, fresquita, recién salida del horno, fresquita y calentita a la vez. Porque, sí, voy a empezar fuerte. Es mi debut aquí en Cafe y Corners. Porque mira, yo estaba con mi padre viendo el partido. Hay mucho, 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 mucha tela que cortar de este partido. Y yo soy el típico que cuando estoy viendo un partido y juego a mi equipo y veo que vamos perdiendo, pues ya enseguida me pongo a rezar. Y digo, papá, pues nos vamos a la venta del nabo, papá, tal. Y mi padre, que no, que no, tranquilo, no sé qué. Llega la segunda parte, el Betis todavía perdía 0-1 y me dice mi padre, vamos a marcar tres goles. Y tú no te puedes imaginar, Raúl, lo mal pronosticador que es mi padre. O sea, nunca ha acertado un resultado. Y le digo, venga ya, venga ya, que va a marcar tres goles el Betis, tal. Bueno, al tiempo. Marca canales, nos volvemos locos. El gol ni se vio por la niebla que había, eso es lo primero. Eso es verdad. No, no se vio por la niebla. Es que no se vio. Y cuando empieza la prórroga, va a entrar Borja Iglesias, ¿no? Y me giro yo y le digo a mi padre, totalmente en coña, de verdad que fue de broma totalmente. Le digo, papá, ¿te imaginas que el panda se convierte en el héroe de la final? Y me dice, no, no, a mí no me importaría. Y digo, no, no, a mí tampoco. Es más, me encantaría. Pero se lo dije sin ningún tipo de esperanza. Pues me cayó la boca, marcó dos goles, mi padre acertó la porra. Yo acabé el partido pletórico. Tú piensas que yo ya llevaba dos cervecitas durante el partido. Y cuando acabó, pues un colega mío de la universidad, que es sevillano, es del Betis, me llamó, me tomé dos cervezas más con él. Y claro, yo tenía pensado ir a la biblioteca el día siguiente, por la mañana, porque yo estoy de exámenes, y claro, digo, tampoco me puedo pasar aquí y tal. La noche se desenfrenó. Y antes de meterme en la cama, estaba colocando una boina que tengo yo del Betis en su gancho, en su pincho. Y en vez de coger la escalera para colocarlo como las personas normales, pues me subo en la silla. ¿Qué pasó? Que me subo en la silla, me engancho a la estantería, rompo la estantería, la boina no la colgué en su sitio, todos los libros y todas las carátulas al suelo. Y yo me levanté al día siguiente, a las 12 de la mañana, con una resaca espectacular, sin ir a la biblioteca ni nada. Pero todo merecía la pena, porque el Betis está en cuartos de final. Eso es, eso te iba a decir. El plan A, que era ver un partido del Betis y luego ir a estudiar al día siguiente, pintaba, bueno, pintaba bien. Pero el plan B, que era destrozar tu habitación, llegando en condiciones bastante malas a tu casa y levantándote al día siguiente a las 12, fue mejor, la verdad. Y con dos goles del Panda. No sé, yo no me moví de mi casa, yo el colocón me lo pegué aquí en mi cuarto. Pero es que, de verdad que me dio un poco hasta de vergüenza, Raúl, levantarme un miércoles, teniendo que estudiar en mitad de exámenes, como resacosillo. Digo, esto no puede ser. Claro, hacía tiempo que no vivías esa sensación, por otra parte. Claro, y encima tú solo en tu cuarto, en una videollamada, me pareció muy triste, no te voy a engañar. Eso es verdad, sí, sí, sí. Y luego hemos comentado la variante, por un lado estás tú, pero es que no descartemos que hoy Marce no pueda estar dirigiendo este podcast porque, bueno, a ver, estamos grabando jueves, ayer por la noche el Marce del Almería pasó a cuartos de final contra un equipo de primera división, el Almería está en segunda. Entonces, no descartemos que siga, bueno, quizás esté todavía tirado en una fuente de Almería. Él nos ha contado un rollo a nosotros de que ha venido aquí a Málaga a ver a que no sé quién. Nada, nada, nosotros no nos lo creemos. Seguro, seguro, seguro que sigue todavía de resaca por lo que pasó anoche. Que no fue nada mal, te lo digo. Yo vi, estuve viendo el partido, vi un poco, estuve viendo entre el Barça-Rayo y el Almería por otro lado. Sobre todo luego que se fue a la prórroga y se fue a los penaltis y lo pude ver solo este partido. Y, pues eso, para el espectador neutro, pues un partido muy igualado. Yo quería que fueran los penaltis, obviamente, por la tensión y los nervios. Y al final en los penaltis se llevó el partido de la Almería contra estos Asuna de primera. Es curioso porque en ese partido, que era entre un equipo de segunda y un equipo de primera, no había ningún favorito. Es más, si me tuviera que mojar, yo veía a la Almería con un poquito más de posibilidades de pasar que a Osasuna. Sí, sí, sí. Nada, cerrando tema Copa, bueno, mandamos un mensaje esperanzador a los oyentes a los que nos estén escuchando. Bueno, que, bueno, Marce no ha vuelto todavía a casa, estará en algún parque todavía tumbado. Pero, bueno, dentro de poco se presentará en su casa, se presentará aquí en el córner. Y esperemos que la semana que viene ya pueda, está en condiciones, por lo menos, para presentar el córner internacional. Hombre, esperemos que sí, que pueda estar en condiciones porque ayer se pegó una buena o eso, creemos. Todavía no se sabe nada de él. Seguro. Vamos a pasar, si te parece, a leer un poco los titulares porque ya hemos dicho que había cositas. En primer lugar, vamos a hablar, cómo no, de, bueno, la pelea de Zlatan contra Lukaku. Ahora que, sobre todo ahora que ha salido estos días, no sé si lo has visto el, bueno, es que no me he enterado mucho. Sé que ha salido un cartel o al tráiler de la película de, ¿cómo es? De Godzilla contra King Kong. Pues me ha recordado a eso. Sí. La pelea de Zlatan contra Lukaku es un poco Godzilla contra King Kong. O sea, yo creo que la expresión de pelea de titanes ha cogido su máximo esplendor en esta disputa, ¿eh? Entre Zlatan y Lukaku. Totalmente. Es que, mira, yo tengo apuntado lo que se dijeron. He estado leyendo un poco y, bueno, no sé, el inicio de todo, no sé, imagino que por alguna falta. Pero cuando se enzarzan, se ve que Ibra le dijo a Lukaku, no sé si lo has leído, le dijo, bueno, vete a hacer tus rituales vudú de mierda a otro sitio. Esto textualmente lo tengo apuntado. Eso se lo dijo Ibra a Lukaku porque no sé si sabes la historia. Bueno, yo la leí el otro día. Resulta que Lukaku, ¿cómo era? Lukaku estaba en el Everton, ¿vale? Sí. Iba a fichar por el Chelsea, pero a última hora le llamó su madre y le dijo que la madre Lukaku le dijo que había visto que estaba haciendo vudú y que había visto que no tenía que fichar por el Chelsea, que se tenía que ir al United o a otro equipo. Total, que el fichaje de Lukaku por el Chelsea se torció totalmente y se fue Lukaku al United. Y además ahí coincide con Ibra, en el United también. Bien, entonces... ¿Acojonante? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, que la familia de Lukaku... Lukaku es belga, pero bueno, la ascendencia de Lukaku y los orígenes imagino que serán africanos. Y pues de ahí viene un poco todo el tema este del vudú. Entonces, Ibra se metió con él, se metió con el tema del vudú, los rituales que hace. Y ojo porque Lukaku le contesta... Lo voy a decir en inglés y luego la traducción, igual no hace falta, ¿eh? Lukaku le contesta... I f*** you and your wife. Out of context total, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Marca lo traduce de una forma menos obscena, pero Lukaku, después de lo que le dijo Zlatan, Lukaku en mitad del partido de Copa le dijo, te voy a follar a ti y a tu mujer. Y luego, por supuesto, estuvieron diciendo que hablamos dentro, nos pegamos dentro del vestuario, tal. Así, bueno, todo muy... Pelea de titanes. Pero es un poco... Primero Ibra le dice eso, que yo creo que está bastante fuera de lugar porque esto es al final una creencia que tiene su familia y es algo, pues, que es algo privado. Pero luego Lukaku le da igual todo. Te voy a follar a ti y a tu mujer, ya está. Y que pase el siguiente luego. Es que, para empezar, yo creo que Lukaku, de por sí, ya ha tenido dos bemoles de echarle cara a Ibra. Eso es lo primero. Y lo mismo, aunque un poquito menos, puedo decir de Ibra con Lukaku, ¿eh? Eso para empezar. Y claro, una vez que se enzarzan, dos gallitos, porque son dos gallitos, pues es lo que pasa. Y esto en unos cuartos de final de la Copa de Italia, que no es ninguna broma. Al final la palma se la llevó Lukaku, no se la llevó Ibra. Pero, sin embargo, nos han dejado una imagen sin duda icónica, ¿eh? Sí, totalmente. La siguiente noticia que tenemos... Bueno, esta ya la habrán oído los que están escuchando el programa. Este es el tercer programa, pues... El protagonista va a ser Diagne. Porque ya lo hemos comentado alguna vez, precisamente aquí en Cafe Corners, que desde que hicimos en YouTube un torneo con equipos de FIFA, resulta que el MVP del torneo fue Diagne. Para sorpresa de todos, nos quedamos sorprendidísimos y empezamos a seguirlo. ¿Qué pasa? Que después de que el córner siguiera Diagne y lo tuviera en un pedestal, la semana pasada comentamos que lo expulsaron del partido por pegarle una patada en la cabeza a un rival. Cosa que, bueno, no nos sorprende, viniendo de Diagne. Pero es que ahora, bueno, no se ha hecho oficial, ¿eh? Pero Diagne va a ir a la Premier. Esto es, bueno, alegría sobre todo para Koke, que la sigue de cerca. Y, bueno, en general para todos. Porque va a ir al West Brom, no es oficial y se va a ir cedido del Galatasaray al West Brom. Pero hay que decir que es muy buen delantero, ¿eh? Ha metido, creo que las cifras son bastante buenas. Pero a nivel random es muy buena pieza, Diagne. La semana pasada se fue. Está, yo creo que a la par, no sé si te has enterado Nacho, el tema del Ángel C. El jugador del Amberes que se puso la camiseta del rival porque quería salir de Bélgica. Toda esta historia está a nivel random con Diagne y nosotros que lo tenemos en un pedestal. Y Diagne, estoy aquí viendo sus fotos. Yo no sé si su look le gustará a todo el mundo o no, pero en cuanto a carisma creo que ninguna pega se le puede poner, ¿eh? No, no, por eso. O sea, si es que es un crack. O sea, no sé si, yo no controlo mucho, pero espero que este tema FIFA y demás, espero que tenga todas las cartas estas que salen Totti y todo esto. Y espero que tenga la cara escaneada en el próximo FIFA por lo menos. Y además, estoy aquí mirando y es que si ya de por sí su aspecto físico le da carisma, este señor, porque lo voy a llamar señor a partir de ahora. Sí, porque tiene ya nietos. Don en Valle, Diagne, de por sí llamarse en Valle, ya de por sí te da un plus, que si te llamas, por ejemplo, Marcelo. Claro, por ejemplo. Y este tío, yo creo que no lo sabemos, pero este tío nació en Dakar. O sea, ya naces en Dakar y ya qué quieres que te diga. Ah, sí, esto no lo sabía yo. Nació en Dakar, en Senegal, concretamente en Dakar, y eso ya para mí es carisma supremo. O sea, cogemos el carismómetro y marque el máximo, a punto de romperse. Claro, es que si yo por lo menos ya lo tenía como referencia, que haya nacido en Dakar, es que me parece una pasada. O sea, un crack. Y además lo vamos a tener en la Premier, con lo cual vamos a poder seguirlo un poquito más de cerca. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien, todo se ha dicho. Pues sí, y con ese 1,93 de altura seguro que no pasa desapercibido. Seguro que lo vemos nada más que salte al campo. Sí, sí, totalmente. Vamos a hablar, ojo, porque vamos a entrar en la última fase de estas noticias. Es un poco el camino que venimos siguiendo aquí en Café y Corners, hablando de juguetes rotos. Hablando de jugadores que, por supuesto, aquí en el córner y aquí en Café y Corners son referentes. Y los queremos, yo lo dije la semana pasada, yo a estos jugadores los quiero todos en el mismo equipo. Y que hagan un once con todos. O sea, el Racing Murcia, ya que ficho a Drente, el Racing Murcia tiene que fichar a Gesey. Bueno, es que vamos a hablar de ellos. Y lústranos, Raúl, por favor, que tengo ganas. Mira, en primer lugar, vamos a hablar de Hachim Mastur, que ya salió en nuestro primer programa. Pero es que resulta que ha metido su primer gol como futbolista profesional. O sea, por un lado, Hachim Mastur tiene 22 años, no tiene 35, aunque lo parezca. Por otro lado, acaba de meter su primer gol con el Capri en lo que es la tercera división italiana. La Serie C. Sí. Y, bueno, si no me equivoco, Nacho, ahora tú nos puedes comentar porque estuviste a... ¿Cuánto puede ser? ¿A cuántos metros de distancia de él? Porque tú lo viste en directo, a Hachim Mastur. Pues sí, yo vi su debut y así a grosso modo... Bueno, mejor dicho, grosso modo, porque no es A, es grosso modo. Lo pude haber visto a 30 metros o 40 metros. Yo estaba en la Rosaleda el día que debutó con el Málaga. Recordemos que hubo un problema con su transfer cuando vino de Milan porque tenía solamente 17 añitos y sabemos que los fichajes de los jugadores menores de edad se suelen complicar. Pero, bueno, el caso es que yo vi su debut y no hizo absolutamente nada. Creo que fue el único partido que jugó con el Málaga. O sea, lo sacaron en la segunda parte y no se le volvió a ver en toda la temporada. Llevaba el dorsal 16 y este chico se quedó en un juguete roto. Yo fui consciente, espero no haber sido yo el gaf y el detonante, pero yo fui consciente del inicio de la tragedia. O sea, ese día nadie lo sabía, pero ya se marcaba la tragedia. Brutal, me encanta que salga al campo, además con todo el hype que lo fichó el Milan. De repente yo me acuerdo que llegó a España, me imagino a todo el mundo comentando a ver cuándo sale y tal, viendo ahí el dorsal. El chaval sale, no hace nada y venga, para casa. Porque recordemos, yo he leído por ahí que también es freestyler, ¿no? O cantante o algo así también era. Yo creo que era freestyler, pero con el balón. Ya como sea freestyler como Gese, con el micrófono en la mano, esto ya apaga y vámonos. Es verdad que freestyler, o sea, yo he leído que es freestyler, pero creo que es, como dices, con el tema balón, porque hizo un anuncio con Neymar de este tipo. Es verdad que todavía no se ha lanzado el mundo de la música, ¿eh? Sí, sí, eso ha sido fallo mío. El tema freestyler lo controla con el balón, porque me acuerdo un anuncio que, ya digo, que grabó con Neymar. Pero hablando del tema de la música, vamos a pasar al otro protagonista de este tema. Cómo no, es Gese. Más que nada, esta semana no ha dejado titular. Venimos todas las semanas comentando un poco... Bueno, nos gusta seguir de cerca, pues, cómo le va el día a día a Gese. Si ha comido bien... Y gracias al material audiovisual que él comparte en sus redes, nos podemos hacer una idea. Titular no hay, pero vídeo sigue. Este es el tema, que titular no ha dejado esta semana, pero aquí desde Café y Corners, pues nosotros apostamos... Bueno, hacemos un llamamiento a los clubes que fichen a Gese. O sea, ya digo que el Racing Murcia, pues... Yo hago un llamamiento al Racing Murcia. Se ha fichado a Drente y recordemos que Drente dijo tengo que perder 3 kilos. Drente llegó en una situación lamentable hace un mes. Pues, ¿por qué no? Ya que estáis fichada a Gese. Sobre todo porque el tío va poniendo todas las semanas hay vídeos suyos en un campo... Bueno, en el campo de su barrio. Imagino que será ahí en Gran Canaria. Pero es... Yo he sufrido a Gese en mi carnes, ¿eh, Raúl? Sí, lo has visto también en directo. Yo he sufrido a Gese en mi carnes cuando estaba en el Betis. Lo sufrí media temporada. Y es que tampoco quiero hablar de gafes ni de detonantes ni absolutamente nada. Pero fue llegar Gese al Betis. Eliminación directa. En 16 sábados de final del Europa League contra el Stade Rennes. A la semana siguiente, eliminación de la Copa del Rey en las semifinales contra el Valencia. Y desde ese momento el Betis estuvo, si no me equivoco, 9-10 partidos sin conocer la victoria. Joder, es que el pobre chaval... Bueno, hay que decir, cuando llegó al Betis, el primer partido no dejó malas sensaciones, ¿no? No, el primer partido, de hecho, fue la ida de las semifinales de Copa del Rey contra el Valencia y no lo hizo mal, ¿eh? Y llegó a meter gol en el Betis. Marcó 1 contra el Celta en Baleidos. El único gol que hizo. Y la verdad, a ver, ya siendo honestos, dejando el cachón de a un lado, el chaval no lo hizo mal, ¿eh? Aquí en el Villamarín, en Sevilla, no rindió mal. Lo que pasa es que no tuvo suerte y no le entraban. Pero, bueno. No, sí, es que el tema... Ha salido alguna vez. El tema con Gesey es que en el Betis, bueno, lo hablamos. Ha ido, digamos que fue en el poco tiempo que estuvo, fue de más a menos. Pero en el PSG no contaban con él y tampoco, pues al final, pierde el nivel. Es verdad que en el Madrid Gesey, bueno, ya... Se hablaba de Balón de Oro, sucesor del bicho, le llamaban el bichito... Antes de la lesión era un diamante en bruto. Es el tema. O sea, antes de la lesión era muy buen jugador. El tema es que ahora, o sea, ahora mismo, hoy en día, 2021, también él mismo yo creo que no pone... No pone de su parte para volver a la élite. Quiero decir, por un lado, si quieres volver a un equipo de fútbol, no cuelgues esos vídeos. O sea, en los que... El último vídeo suyo es un centro que le ponen... O sea, a velocidad. Quiero decir, que lo podemos rematar cualquiera que esté escuchando este programa. Un centro que le ponen sin portero, él remata con la parte interior de la bota y va a portería. Además, ya digo, sin portero. Es todo lamentable. Y el otro día, igual, chutando un balón... Chutando un balón por el centro con un portero que debería medir 1,50. O sea, todo mal. Es que, de verdad, la gestión de redes sociales de GSE está siendo maravillosa. Y a mí me gustaría saber, de verdad, cuántas veces tuvo que grabar el vídeo para que se decidiera por subirlo. Es decir, a lo mejor no era la primera vez que intentaba ese remate. A lo mejor era la quinta y no lo sabemos. Claro, es que te imaginas. Él está grabando y... Venga, grábame. Y resulta que le pega puerta y le pega al suelo. Y luego... Chuta y le sale raso. O le da el palo. Se le va fuera del campo porque está ahí en un polideportivo. O sea, yo me quiero imaginar eso. Sí, sí. Pues desde aquí hacemos un llamamiento al Racing de Murcia. Sí. Que seguro que estará encantado de incorporar a GSE Rodríguez a sus filas. Ojalá. Con esto cerramos, Nacho, las noticias de esta semana. Han venido... Bueno, hemos hecho un repaso... Un repaso un poco a los referentes que tenemos en este programa. Y cerrando esto, vamos a comentar, por un lado, vamos a comentar, bueno, lo que querías tú decir sobre una cosa que te pasó. No vamos a decir nada más. Y luego la pregunta de esta semana. Pero antes, quiero que leamos otra noticia que he visto yo. Porque aunque el titular se puede interpretar de varias maneras, la primera impresión que me ha dado a mí ha sido cuanto menos graciosa. Y dice tal que así. Aconsejan a Kane no fichar por el Real Madrid. Y las declaraciones, abrimos comillas. A veces la hierba no es siempre más verde. ¿Tú cómo te tomas esto, Raúl? Pues, a ver, por un lado, viniendo de marca, pero, por un lado, viniendo de marca, no muy en serio. Eso para empezar. Porque aquí en España el tema marca yo por lo menos no me lo tomo muy en serio. Y sobre todo que para quien lo escuche aquí en España y suele haber marca, nos pasa que tú abres, por ejemplo, la página web y al principio salen los titulares, ¿no? Pero luego vas bajando y te meten una morralla en la página web. No sé si te ha pasado alguna vez, Nacho, que igual, o sea, tú primero lees las noticias en la página web, fútbol, tal, y luego bajas y te pone ¿cómo alquilar un piso con solo no sé cuántos mil euros? Mejores coches eléctricos de este mes. Y dices, tío, esta es la novia de tal jugador de la NBA que ha subido tal. Claro, claro. Así, la novia de no sé qué jugador, bueno, es que, o sea, con todas las novias de los jugadores meten un titular siempre, cada semana. Y el de Kane, sin contexto ni nada, pues bueno, la verdad es que no entiendo. A veces la hierba no es siempre más verde. Y yo digo una cosa, no había otra forma de titular las declaraciones. O sea, es que van a hacer daño. No, por supuesto. Van a buscarnos a nosotros para que lo pongamos en café y córner. Vamos. Eso es, totalmente. Es que ellos quieren el clickbait y seguro que de todas las declaraciones había algo mejor. Pero lo que han sacado es que a veces la hierba yo quiero entenderlo como que, bueno, esto de que a veces la hierba no es siempre más verde como que, quiero decir, como que ahora estaba bien en el Tottenham y que por irse al Real Madrid no va a estar mejor. No sé, no sé cómo entender esta frase. Yo creo que sí, que el significado serio es ese. Pero claro, lo que nos dan a entender aquí a simple vista, a lo mejor soy yo que soy un mal pensado, puede ser perfectamente, es que la hierba de Londres es más verde que la de Madrid, y por lo que la hierba de Londres es mejor que la que hay en Madrid. Que cada uno como quiera. Eso es, ahí lo dejamos. La hierba de Londres es mejor que la de Madrid al final. Y con esto pasamos a la siguiente sección de Café y Corners, ¿no, Raúl? Sí, sí, sí. nos nada, pues comenta la anécdota que querías decir. Ah, bueno, esto es una cosa contraria también. No la sabes todavía, no te la he contado aún. Pues mira, me pasaría hace dos meses, tres meses, más o menos, y te voy a poner en contexto antes de nada. Yo en la radio en la que colaboro cubro el fútbol sala malagueño, tanto de segunda B como de tercera como de primera división, que hay un equipo en primera. Y de tercera, pues lo cubrimos muy esporádicamente de vez en cuando cuando pasa cualquier cosa remarcable, porque bueno, no podemos al final con todos los equipos y para economizar un poquito lo que son los artículos y las noticias. Y yo hice un resumen del final de la primera vuelta de los equipos malagueños en tercera y en total hay cinco. Lo que pasa es que ese quinto equipo, ese fatídico equipo, está en el otro subgrupo, es decir, los cuatro principales más cercanos a la capital están en el subgrupo A y luego hay un equipo que está en el subgrupo B. Pues yo en el artículo de primera pues me despisté y no metí el equipo del subgrupo B porque no me acordé, no caí y lo hice solamente de los cuatro equipos del subgrupo A. Total, yo hago mi artículo tan feliz, lo publico, tal, me pongo un poquito con la play, digo, trabajo bien hecho, pues me lo he ganado. Acabo dos o tres partidos en el FIFA, enciendo el móvil, abro Twitter y veo que me está cayendo una por parte de la gente del pueblo, de ese equipo, que digo, no me lo puedo creer, que aquí en Bálaga también estamos nosotros, que vale que estemos lejos de la capital, pero te le digo, bueno, pero bueno, está pasando aquí. ¿Se puede saber el nombre del equipo? ¿Se puede revelar aquí? No sé, yo creo que aquí se han dicho cosas peores, o la localidad, o el pueblo. El equipo de Villanueva de Tapia. Bueno, yo por ejemplo no lo conozco, pero bueno, imagino que por población, que imagino que será una localidad muy pequeña. Sí, está pegada a Córdoba, pero es parte de Málaga y claro, yo asumí mi error, hablé con los del equipo y les dije, perdonadme, os incluyo inmediatamente, es la noticia, pero que se me ha pasado y nada, ahora mismo la verdad que muy bien, desde ese momento pues hago una relación, pero claro, yo abrí Twitter y vi que no solamente los del club, sino toda la gente del pueblo que ve la noticia echándome cascota a la cara, digo, bueno. ¿Alguien oficial del club fue, o sea, te llegó algún mensaje por parte de, no sé, de algún directivo, algún representante del club? No, no, por parte de algún representante del club, nada, solamente pues gente que estaba, bueno, bastante cerca del equipo, seguidores bastante aferrimos al Tapia, pues sí, me dijeron, pero no fue tampoco nada del otro mundo, no cargaron contra mis familiares, ni mucho. No hubo amenazas de muerte, ¿no?, por dejarte fuera de una reseña. Un reclamo, un reclamo a reivindicar que su equipo pues también existe, ¿no? Como Teruel existe, pues Tapia existe igual, pero fueron muy buenos conmigo al final, hablamos y tal, y perfecto. Ah, vale, genial, o sea, desde aquí entonces, en su momento ya lo hiciste, pero desde aquí pedimos perdón, en nombre de Nacho, al, el equipo se llama Tapia. El Tapia, exactamente. El Tapia, pues ya pedimos perdón. Muy bien, pues, pues nada, pedimos perdón a todos, a todos los que se sintieran perjudicados en aquel momento y ya está, yo creo que está todo solucionado. Que desde entonces todos sabemos que Tapia existe, yo el primero. Eso es, yo ahora ya lo tengo muy presente que Tapia existe, hombre, por supuesto, por supuesto. Además, un sitio en el que se vive el fútbol sala muy de cerca, tienen una competición que se llama Tapia Cup, a la que van todos los equipos importantes de fútbol sala de la provincia y, sí, 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 la verdad que maman mucho fútbol sala y a mí me parece muy bien. No, no, muy chulo. Pues, muy bien. La verdad es que no tenía ni idea de la anécdota, ahora ya sé, por un lado ya sé la anécdota, por otro lado ya sé ya sé una localidad nueva de Málaga, un equipo nuevo de fútbol sala, cosa que, bueno, que como, por lo menos, a mí y yo creo que a cualquier oyente de este programa de Café y Corners, yo creo que le va a enriquecer. Hombre, por supuesto, todos los días aprender algo nuevo, eso dicen. Y aquí, aparte de reírse y eso, pues uno aprende también. Hombre, si te parece, vamos a pasar a, bueno, lo que venimos haciendo después de contar aquí cada uno sus mierdas, vamos a decirlo así, todas las semanas, porque cada semana después de las noticias cada uno cuenta sus cosas al final. vamos a la pregunta de la semana. Ya digo, esta semana no hemos podido ponerla por Twitter, no ha habido, bueno, no nos, obviamente, no nos ha prestado la gente por Twitter, porque no la hemos puesto por Twitter, sino normalmente lo que hacemos es ponerla en Twitter, vosotros nos contestáis por la cuenta y, bueno, y os leemos aquí en el programa. Esta semana, Nacho, la que hemos decidido, vamos a comentar un poco tú y yo y la gente, por supuesto, nos puede decir también, bueno, nos puede decir lo que quiera, como siempre, si nos quiere insultar, pues también nos puede insultar. Laura Golfo. Sí, a través de la cuenta del Corner en Twitter, pues que nos diga lo que quiera, por supuesto, nos puede insultar también y al final la pregunta es que cuál es el último recuerdo que tenemos en un campo de fútbol antes de, pues antes de la pandemia, allá por, allá por marzo, más o menos. Entre enero y marzo supongo que, que hubo un tiempo ahí, hubo unos meses en los que había normalidad y que cada uno tendremos el último recuerdo en un campo de fútbol. Nacho, bueno, si quieres empieza tú y luego comento yo la mía. Pues mira, lo cierto, Raúl, es que mi último recuerdo en un campo de fútbol como aficionado, en el que yo estuve con mi padre y tal y viendo el fútbol como nos gusta de verdad, no fue la temporada pasada, fue la anterior, en la 19-20, estaba yo en el Benito Villamarín viendo un Betis Chirona, si no me equivoco, que acabó con 3-2 y que fue una experiencia acojonante una vez más porque Canales marcó el gol de la victoria de penalti en el 90, ganamos 3-2 y la verdad que es un partido que me voy a quedar siempre para mí. Ahora, el último partido que yo recuerdo, ya no en un estadio de fútbol, sino el último partido que yo vi antes de que nos confinaran, también tiene una historia bastante curiosa porque fue un Betis-Real Madrid, famoso gol de Tello, el que ganamos 2-1 y, hombre, está claro que a nadie le gusta confinarse pero con ese resultado y esa victoria, uno no se confinó tan a disgusto como otros. No, la verdad es que, a ver, por un lado, te diría que, joder, que qué envidia porque al final, o sea, poder, que tu equipo, lo digo desde mi perspectiva porque ahora yo lo comentaré también, mi última experiencia y son partidos súper, súper chulos que es el contra el Madrid, al final, que has dicho, 3-2 contra el Girona, ganas por la mínima en tu estadio y además, en un ambiente como es el Benito-Villamarín. Encima, un dominguito al sol, dominguito creo que fuera a las 12 del mediodía, un ambiente muy chulo, un ambiente muy bonito, la verdad y... Todo suma, sí, sí. En Sevilla se vive fútbol de una forma muy especial. ¿Y tú qué, Raúl? Cuéntame. Pues, pues mira, yo te voy a contar porque al final nos vamos de, vamos a ser polos opuestos porque tú has contado, joder, un domingo por la mañana yendo a ver al Betis, primera división, sol y yo quizá el último recuerdo que tengo es, pues eso, en marzo de 2020 yendo un domingo por la tarde porque se jugaba a esas horas yendo al Rico Pérez, yo soy aficionado del Hércules que ahora mismo está en segunda B, pues lo que es la tercera división aquí en España y mis recuerdos son de la temporada pasada yendo al Rico Pérez a ver a mi equipo en la peor en la peor racha de su vida del equipo en la que estábamos para descender a tercera división y pues eso, yo iba todos los domingos con un amigo a ver al equipo pero pues eso, te esperaba siempre pues un 0-0, un 0-1, un 1-2, vamos, el año pasado por lo menos era siempre empates, derrotas, al final no salvo, bueno, la temporada del año pasado no descendimos por el tema de la pandemia y ya digo que no me acuerdo en concreto, sé que en marzo se jugó un Hércules Andorra en el Rico Pérez, no me acuerdo del resultado pero ya digo que lo recuerdo pues siempre enfadados siempre cabreados con el equipo pero bueno al final también de estas de este tipo de sensaciones son las que te atrapan en el fútbol también tú supongo que estarás de acuerdo Nacho que no solo de las buenas y cuando gana tu equipo sino que cuando pierde muchas veces estás más enganchado a tu equipo totalmente y además yo siempre he defendido una cosa en el fútbol y el ser aficionado a un equipo humilde porque cuando se gana se disfruta el doble que cuando gana un equipo grande y me explico yo vi el otro día por ejemplo cuando estaba el Betis jugando los octavos de final de la copa un tuit que decía los años de vida que resta el Betis quién los devuelve y yo pensé pues por ejemplo por momentos como estos cuando tu equipo pasa de ronda cuando consigues una victoria remontando por momentos así merece la pena todo el tiempo de sufrimiento que has tenido y todo lo mal que lo has pasado tantas veces está claro que cuanto más abajo caes más disfrutas cuando llegas arriba menos dura por supuesto pero al final es lo bonito del fútbol la emoción que te da el engancharte a ese tipo de situaciones yo lo valoro muchísimo y siempre lo he defendido que no es tan fácil ser de un equipo humilde y ser de un equipo modesto pero que bonito es sufrir por tu equipo yo siempre lo he dicho Sí, sí, totalmente al final bueno, es lo que tú has dicho al final si tú eres de de un equipo que bueno que siempre que mantiene la hegemonía en su liga que siempre no sé un caso imagínate el el Bayern de de Múnich que gana todas las temporadas la liga bueno que al final por supuesto un aficionado del Bayern o que nosotros ellos pueden no quiero entrar en pues si le tiene más amor al club es más apasionado por el club pero que estar acostumbrado a mantener ese liderazgo por lo menos en la liga o en las copas hablo del PSG de la Juve pues si lo trasladas al caso que estamos hablando tú y yo tú en el Betis yo en el Hércules y los recuerdos que acabamos de comentar pues es muy chulo la verdad sí, sí es precioso yo me quedo con eso sí así que bueno la gente por supuesto que nos que nos diga si quiere a través de Twitter el último recuerdo que tiene que tiene en un estadio de fútbol nosotros Nacho y yo hemos comentado cada uno el suyo así que Nacho con esto yo creo que que cerramos el tercer programa de Café y Corners pues me ha encantado estar aquí me ha encantado debutar la hora golfa del Corner Podcast la verdad que ha estado genial y ya nos veremos la semana que viene ¿no? digo yo sí, sí, sí me ha gustado mucho quizá lo bautizamos así aparte de Café y Corners puede ser la hora golfa me ha gustado porque bueno al final se habla se habla de todo mundo por supuesto mundo del fútbol pero de pero de la sección cuando tú bajas en marca pues de la sección de abajo de marca es lo que sale aquí siempre en este programa así que bueno por supuesto lo que has dicho la semana que viene nos volvemos a ver y los que bueno los oyentes de LowPod pues ya saben que los viernes todos los viernes en LowPod sale nuestro programa así que nada Nacho hasta la semana que viene pues hasta la semana que viene Raúl a tener cuidadito y a estudiar mucho que estamos de sámenes no lo olvidemos sí, sí, sí hay que estudiar chao pues nada que viva lo de cada uno hasta luego hasta luego con orgullo y honor vamos Perú por nuestra bicolor vamos Perú por legarra coraje y amor al mundial al mundial volveremos al mundial por la búsqueda por la búsqueda Gracias.